Qué bárbaro si esta realidad empieza a concretarse. Luciana Calzaño, estás en Edimburgo, en Escocia. ¿Cómo te va, Luciana? Buen día. Hola, buenos días. Buenas noches para ustedes. Luciana, qué lindo lugar. ¿Dónde estás? Contanos dónde estás situada y qué horas allá. Acá son cuatro horas de diferencia, así que siete y veintipico, más o menos. Así que por eso la cara un poquito dormida todavía. Yo ahora estoy ubicada en un jardín privado, que es algo que mucha gente no sabe que existe acá, en Inglaterra también. Acá me acaba de pasar un perro caminando por el lado. Acá funciona, en la parte del centro de Edimburgo, el concepto de jardines privados, que no hay por toda la ciudad, pero implica que los edificios que están bordeando el jardín o que están en las calles cercanas pueden tener acceso al jardín. Tenés que pagar una membresía anual, con lo cual se mantiene. Y bueno, solamente puedes acceder haciendo eso, te dan una llave y con eso entras. Y bueno, nada, este fue mi refugio durante casi toda la pandemia. Es un lugar espectacular. Qué bueno, es como una amenity. Es como una amenity que tienen entre ustedes ahí al aire libre. Exacto. Luciana Calcaño. Estaba diciendo mal tropelleo. Luciana, ahí lo digo bien. Bien, oíme, te quiero preguntar, antes de seguir charlando de esto que es tan lindo, que nos estás mostrando además, la noticia de la posibilidad de la independencia de Escocia, se charla ahí, digo, tenés la oportunidad de hablar con escoceses. Es un tema que está como en la primera plana por sobre el coronavirus. No sé si en primera plana sobre el coronavirus. Creo que están medio cabeza a cabeza. Yo cuando escuchaba recién la nota, en el 2014, yo ya estaba casi hacía un montón, cuando fue al referéndum del 2014. Y está todo todavía bastante vivo lo del 2014. Las dos cosas se hablan un montón. Creo que el coronavirus sigue siendo el tópico en cuanto a reunión, cuanta charla, todo el mundo. Pero sobre todo, como hubiera pasado en Argentina, la gente que ya no soportaba más el lockdown, entonces estás mirando día a día qué cosas nuevas se pueden hacer, cuánto se abren las vacunaciones, bueno, los casos y todo eso es, obviamente. Ahora, como están las elecciones el jueves, obviamente este tema también se está hablando un montón. Pero te diría que me da la sensación que el COVID todavía es un poquito más el tema que prevalece. ¿De qué manera se van a dar las elecciones, Luciana? ¿Se van a poder hacer como se hicieron siempre? ¿Se pospusieron? ¿Lo están haciendo con normalidad? ¿De manera virtual? Sí, acá se puede hacer voto por post, perdón. ¿Electrónico o sería? Por correo. Por correo, no, es correo. Vos te registras y bueno, nada, de hecho yo el referéndum escocés del 2014 lo hice por correo. Porque viajaba muchísimo por trabajo y no iba a estar y quería asegurarme de votar. Ahora, como nadie puede ir a ningún lado, o no mucho, bueno, nada, yo tengo el polling station, está a la vuelta de casa. ¿Cómo va a ser el protocolo y eso? Nada, mantener distancia, obviamente barbijo y todas las cosas. Yo voy a llevar mi propia lapicera. Justo ayer que cené con unas chicas argentinas y comentábamos eso, acá te dan lápiz. Si bien en general uno cree que las cosas acá son mucho más prolijas, no sé, yo voy a llevar la lapicera y hacer otra marca con lapicera. Así que bueno, nada, pero todo con relativa normalidad, diría. O sea, obviamente con los protocolos y alcohol en gel y todo eso, pero sí, mucha gente sí ha votado por correo para evitar tener que ir al polling station y bueno, nada. Y sobre todo sacártelo encima y no te pase nada en el día. No sé, acá no es obligatorio el voto, así que no es que, claro, esa es una gran diferencia. Hay gente que no le importa, a mí no se me ocurre no votar, pero bueno. Bueno, ¿y hay alguna tendencia, viste, que ya en las horas previas a una decisión tan importante como esta, se habla de una tendencia? No sé si los medios, no sé cómo es el sistema ya, si los medios tienen permitido hacer este tipo de análisis. Sí, y el S&P, porque acá el tema es, el partido S&P es el Scottish National Party, el Partido Nacional Escocés, que fue el que hizo, promovió todo lo que fue el referéndum hace, bueno, en 2014, eso es lo clave, creo. El hecho de cómo se van a dar las elecciones y si el partido, el S&P va a ser mayoritario o no, eso va a dar mucha idea de qué va a pasar después, si se va a hacer un nuevo referéndum y bueno. Y el S&P está bastante bien, yo creo que la gente acá se descreyó un montón de lo que pasó, lo que fue el referéndum en el 2014, que realmente, más allá de tu postura política y de si votaste sí o votaste no, objetivamente hubieron cosas que fueron una vergüenza en cuanto a los argumentos que Westminster dio para que la gente votara, permanecer como parte del Reino Unido, mil promesas que obviamente al día siguiente ya dijeron, no, esto no vamos a hacer nada, no sé, yo, bueno, yo vivo en Edimburgo y donde vivía, cuando fue el referéndum, había muchísimos edificios y apartamentos vacíos todo el año de gente que vive en Inglaterra y venía de repente en Navidad. El día del referéndum, Edimburgo estaba explotado de gente. ¿Qué pasó? Mucha gente que tiene casa acá, que no la usa nunca o la alquila, vino especialmente para votar. Entonces no era gente que vive en Escocia o no eran gentes escoceses o nada, simplemente gente que vino a votar por el no. Yo me acuerdo que ese día salía de viaje y el aeropuerto era, nunca lo vi con tanta gente. Y bueno, y obviamente uno de los grandes argumentos también que se usaban para permanecer dentro de la reunión del Reino Unido era que si nos separábamos no íbamos a estar dentro de la Unión Europea. Y bueno, Brexit. Termina rompiendo todo igual. Por otro lado. Sí, así que como que eso, bueno, mil cosas. Ustedes ya saben lo que son las elecciones, las promesas y demás. Pero como que objetivamente, más allá de tu postura política, hubo muchas cosas que le han hecho mucho ruido a la gente y gente que en su momento quizás dijo votó que no, ya ahora la postura ha cambiado un poco. Gente que era un no rotundo y ahora ya no es tan rotundo o es, bueno, sí, habrá que ver. Y también analizar un poco, ¿no? No es eso, está también el tema de los escoceses odian a los ingleses y viceversa. No, eso no es tan así. Habrá gente que vota, sí, sin informarse, sí, como en todos lados, ¿no? Sin leer, sin realmente hacer un voto consciente. Pero también hay mucha gente que sí, que sí se informa y que vota, nada, a conciencia y en base a la información disponible. Así que bueno, va a haber que ver. Pero sí, son momentos, entre el COVID y esto, son momentos bastante, sí, bastante interesantes para estar acá. Luciana, como te veo muy informada también en el tema, o sea, aprovecho para preguntarte, ¿cuál es la tendencia de la presencia de voto de la gente, o sea, de que la gente vaya a votar? ¿Se estima de que vaya más gente de lo previsto? ¿Cuál es el porcentaje, ya que es voluntario y no obligatorio el voto? Sabés que no sé cuánta gente se ha registrado o cuánta gente va a votar, no estoy segura. Pero se habla de eso, de que la gente, o sea, pasó en Estados Unidos, lo estoy comparando inevitablemente con Estados Unidos, donde muchas más personas de lo esperado... Tal vez se ve después de la elección, tal vez la data viene después de la elección, ¿no? Cuando se hacen los recuentos. Yo te quiero preguntar, Luciana... Cuando estamos venidas, la cosa igual es importantísimo. Sí, pero hay más gente que va a votar. Sí, no, que sí, que eso sí, el porcentaje no te lo sé decir, pero que ahí, no me acuerdo, pero el que hay más gente que va a ir a votar, sí, eso sí. En el informe que poníamos cuando te presentábamos, teniendo en cuenta que también viene desde la televisión escocesa, que puede llegar a tener su propia tendencia, se decía que en general los escoceses no querían una independencia en función de la economía. La pregunta que te quiero hacer es, ¿puede sobrevivir Escocia por fuera del Reino Unido a nivel económico? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es la economía escocesa? Contanos si hay trabajo informal, si hay inflación, si la gente llega y puede conseguir trabajo. Danos un panorama económico de Escocia. Bueno, el tema de si la gente llega y puede conseguir trabajo, ojo, porque a partir de... Esa es una pregunta que a mí me hacen todo el tiempo. A partir del Brexit, el tema de venir y conseguir trabajo es un poco diferente. Vos para venir ahora a vivir a cualquier parte del Reino Unido, vos necesitas aplicar a una visa de trabajo, que lo tenés que hacer desde tu país de origen. No podés venir acá de vacaciones y empezar a buscar trabajo. Eso no. Y además acá, si bien existió y quizás seguirá existiendo trabajo en negro, no solamente las multas son gigantescas, te van a deportar. O sea, es como... Yo creo que a partir de ahora del Brexit no va a ser tan simple. Porque es una pregunta que la gente hace. ¿Cómo hago para ir en negro? No. O necesitas aplicar, no a cualquier trabajo, hay una lista determinada de trabajos a los que vos podés aplicar. Por ejemplo, todo lo que son las áreas técnicas, eso hay como mucha necesidad. Creo que en la parte de salud también, porque acá hay muchísimos empleados del Servicio Nacional de Salud que son extranjeros, muchísimos. Con el Brexit eso va a ser un problema. Entonces, área de salud también es un área bastante requerida. O sea, el puesto al que vos aplicás tiene que tener un salario mínimo, creo que son 26.000 libras al año. Y bueno, o si no, un doctorado, tener un doctorado. Como que hay una serie de pautas. Entonces, cuando la gente pregunta ¿cuáles son los trabajos que pueden ir a hacer los extranjeros? Yo creo que la gente lo hace pensando en de repente España, Italia, que vos podés ir y de repente empezar a trabajar en un bar, o podés, no sé, como que podés hacer un montón de cosas. Acá ya eso no corre más. Si vos ya estás acá, sí, trabajo de lo que quieras, pero si vos tenés pensado en irte al Reino Unido, no, es bastante más restringido. No es imposible, y como yo le digo a todo el mundo, a la gente que tenía pasaporte europeo, obviamente esto lo perjudica. Pero a la gente que no tenía pasaporte europeo, esto lo beneficia. Porque antes, para... Si vos no tenías pasaporte... Yo cuando vine, en ese momento, no tenía pasaporte italiano que tengo ahora, más el británico. Pero como funcionaba era el trabajo, se ponía acá, se advertía, no me sale, perdón. En el Reino Unido, si no aplicaba nadie, se tenía que publicitar por toda Europa. Y recién ahí, si no se conseguía el candidato, se podría abrir al resto del mundo. Ahora es... Todos pueden aplicar. Así que en ese sentido se beneficia. Luciana, la verdad que un placer escucharte. Nos das todo el panorama de lo bueno y lo malo que pasa también en otra parte del mundo, ¿no? Donde uno por ahí cree que las cosas están bien, que es primer mundo y demás. Pero bueno, los problemas sociales y laborales existen en todas partes, ¿no? Más en este contexto. Nosotros queremos ver el parque ese donde estás. ¿Nos puedes mostrar? ¿Puedes dar vuelta a la cámara y nos mostrás un poquitito? Sí, creo que sí. ¿Está tan lindo el día ahí que nos teletransportamos, señor H? Sí, ayudanos con la temperatura estimada. ¿Cómo está la mañana? ¿Cómo comenzó? Ahora tres grados. Ah, no. Para nada lo que imaginábamos, querida. Fresquita la mañana. Te agradecemos el doble, entonces, que estés ahí. Claro. Sí, pero me está fallando la tecnología, pero voy a dar vuelta a la cámara, sí. A ver. No, hace un paneo nada más para... Sí. Ah, solita, solita estás. Sola vos estás. Sí, no hay nadie. Bueno, y allá estos, bueno, todos estos edificios, que muchos de esos eran casas enteras, que ahora, eso pasa mucho en el centro de Edimburgo, eran casas enteras, que después se dividieron, y bueno, cada piso ahora es un apartamento. Enorme la casa. Este jardín es... Sí, son grandes, ¿no? Sí, como casas enteras son grandes. Este jardín es enorme. Acá no se ve, pero todo más para allá, después de lo que se llega a ver, hay todos caminitos, y bueno, bordea un río. Es lindísimo. La verdad, es muy lindo. Se nota. Durante el año pasado, obviamente no se podía hacer nada. Nosotros tuvimos mucha suerte, porque en el Reino Unido, una de las cosas que estaba permitida era salir una vez al día a hacer ejercicio. Que yo corro, a mí me gusta correr, hacer trekking. Entonces, nada, salí a correr por acá o por la calle, no sé, y si no me podía venir acá el fin de semana, me tiraba el solcito. Era un picnic. Hermoso. Se vive diferente. Lo tomamos como nuestro jardín favorito. Luciana, ¿cómo te siguen en Instagram? Y te agradecemos. ¿Cómo te siguen? Acá, te muestro, me falló la impresora hoy a la mañana, jubilo. Tiene que fallar la... Algo tenía que fallar. Salió todo perfecto, algo tenía que fallar, claro. Arroba Lu, guión bajo calcagno. Arroba Lu, guión bajo calcagno. Luciana, un gusto conocerte. Un beso grande. Beso, muchas gracias. Chao, hasta luego. Escocia en vivo, Edimburgo, en la trasnoche de Canal 26. Conocimos Edimburgo, señor H. Y seguimos conociendo el mundo, querida. Se quedan con nosotros hasta las 4 de la mañana, ahora con un informe de Euronews.